Irradia 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 de ingreso, no concuerda con su proyecto de la cuarta transformación. Y es entendible, pues su nicho de mercado electoral se halla precisamente entre los más pobres y desprotegidos. De eso ya hemos hablado. Su negocio es lucrar políticamente con la pobreza. De ninguna manera terminar con ella. Que los pobres dejen de serlo y tengan acceso a educación de calidad e información proveniente de fuentes plurales haría que se acabe su negocio político. Si se está de acuerdo con el presidente, como ahora lo hace el PRI en el tema de la Guardia Nacional, entonces dice que se está actuando de manera responsable. Si no, entonces se es acusado de corrupción, conservadurismo y hasta traición a la patria. Si se escriben o se dicen alabanzas a su gestión, como la mayoría de los periodistas que acuden a sus mañaneras son reconocidos y premiados. Pero si no, ya sabe usted, se les reprocha el uso de su libertad de expresión. El cuento de nunca acabar repite y repite para que, como decía Goebbels, sus mentiras sean concebidas como verdades. Y para iniciados, desde la Organización de las Naciones Unidas reiteraron la invitación a Andrés Manuel para que asista al segmento de alto nivel en el que participan jefes de Estado, a partir de las severas críticas que lanzó contra este organismo internacional, a efecto de que ahí sostenga y dialogue sobre sus acusaciones. López Obrador contestó que no acudirá. Ya fue una vez a la ONU. Le echó la bolita a Marcelo Ebrard, quien aseguró sostendrá la postura ante los jefes de Estado e insistirá en que se consideren las propuestas que ha hecho para resolver la crisis mundial. Unos dicen que le sacó. Otros, que es un desdén propio de su soberbia. Y algunos más, que, consciente de que si no ha podido resolver los problemas de su país, sabe que si va, sería vapuleado a nivel internacional al pretender resolver los problemas del mundo con discursos desde las mañaneras y sin siquiera hacer presencia personal. Que tengan todas y todos una excelente mitad de semana. Y no se olviden que la información es poder.